Regresamos al fórum, te tocó conocer a Joe Hernández. Sí, Joe Hernández. ¿Cómo nos ayudaba a todos los que llegábamos a Estados Unidos? Sí, hombre, y hasta la fecha, todavía que es el hermano del chicanito Hernández. No, él trabaja con... Ah, sí, sí, sí. Joe Hernández era de la tienda Caché y tenía un gimnasio en el centro de Los Ángeles. Sí, tenía un gimnasio que llegábamos a entrenar ahí con ellos. Todo el mundo, todo lo prestaba. Donde estaban los buenos también en aquel entonces. Ándale. Había varios peleadores ahí muy buenos que nos tocaba hacer sparring cuando llegábamos a hacer ahí a entrenar. Sí, porque te lo prestaba y decía, pues sí, entra el hermano. Sí, 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 claro. Joe Hernández. Estamos a punto de hacerle un podcast porque él ayudó desde Roberto Durán en la cosa. Sí, sí, sí. Muchísimos, muchísimos... Sí, Carlitos Ávila. Anda bien malo. Sí, sí, lo vi, lo vi. Ya se ve más hijo que yo, el pinche Carlitos Ávila, le mandaron una foto. Pero imagínate, ya casi tiene 90, 80 y tantos años. Carlos Ávila, el argentino. Sí, 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 Carlitos. Un señor ya grande. Estaba como de prensa del fórum. Claro, era como... Era gente que le ayudaba a Tony Curtis también. Sí, John Jackson, Tony Curtis. John Jackson, Tony Curtis. También paz, descanse John Jackson. John Jackson también, le dio un infarto, creo, tenía... Él murió por diabetes, creo. Le cortaron una pierna a diabetes y después adiós. Tony, no sé qué le pasó. El único que sigue de todos ellos exactamente es Carlitos Ávila. Carlitos Ávila, qué bueno. ¿Te gustó esa época más que la de aquí de la Arena Coliseo? Son épocas diferentes. Para poder tú llegar a Estados Unidos tienes que haber hecho un trabajo aquí. Este es como decir, a ver, vamos a pasar lo que es lo difícil, ¿no? Arena Coliseo. Eso, dime tú de los peleadores mexicanos que han sido grandes campeones, grandes deportistas en cuanto al boxeo, no pasaron por la Arena Coliseo. Les faltó. Primero empezó a los miércoles. Ándale. De, ¿cómo es de emergente? Nada más por si se cae una, pero ya al siguiente va bien programado. Sí, claro. ¿Carlito Rodríguez se llamaba? Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez. Yo lo conocí a Carlos Rodríguez en aquel entonces porque iba a pelear a Guantes de Oro. Sí, también. Ahí me tocaba pelear a Guantes de Oro. Porque él lo organizaba junto con su hija. Su hija se quedó, creo, ¿no? Ahorita. Sí, creo. Sí, sigue su hija. Entonces, sí, Carlito Rodríguez en aquel entonces. Pero, ¿qué no pasó por la Arena Coliseo los peleadores, los grandes peleadores que han sido campeones del mundo? Todos. Pero fíjate, los que venían, por ejemplo, de Guadalajara, vinieron muchos para perder lo invicto. Aquí como que nos tienen a los de la Ciudad de México. Por la altura, Marco, también la altura le pesa a todos, a muchos les pesa la altura. Entonces, eso es importante. Porque vienen a calarse, porque yo siempre lo he dicho, boxeador que quiere ser campeón del mundo, viene a México, se enfrenta con uno de aquí. Entonces, creo que tiene con qué. Y los que han venido, te digo, al Chololo lo noqueó Israel Vázquez, que también se ven unos tiras con tu carnal. La Cobrita también. Y infinidad de boxeadores vinieron a calarse aquí. El mismo Julio Sra. Chávez decía, no, 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 no pongan ningún pinche chilano, güey, están locos. Pues no es que estemos locos, simplemente era el trabajo que aquí se hacía, ¿no? El trabajo con Nacho, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Hay que rifarse y aprender. Pero, espérame, aquí también no nada más en el gimnasio de Nacho, aquí en todos los gimnasios aquí, tú estuviste entrenando, en todos los gimnasios, los Lupita, los Margarita, Pino Suárez, todos, todos. Pancho Rosales. Todos esos gimnasios salían buenos peleadores, ¿no? ¿Te tocó ir a boxear, Pancho Rosales? No, nunca me tocó boxear y nunca boxeé en otro lado que fuera, no fuera aquí. Yo llegaba siempre a boxear y sí me decían, no, ¿y qué vamos a boxear? No, vamos, yo entreno aquí con Nacho y de aquí está mejor el sparring. ¿Para qué? ¿Te vas a calar a otro lado? O sea, aquí había quien te calara. Es lo que te iba a decir, aquí hasta sobrarse, aquí hasta había filo, ¿no? Aquí había tela de dónde cortar, ¿para qué decías? Voy a otro lado, ¿no? Aquí, aquí no pedías más. Sí, es cierto. No, aparte es muy duro. Es que el Rui Pérez en paz descanse nos llevaba a todos lados porque, bueno, en el Pino Suárez no había, una, dos, no le gustaba que nos diéramos tan duro, entonces yo me acostumbré a boxear como que la distancia, como que aprender, me ayudó mucho Jorge Linares, también Valero, pero era más como la técnica. Más tocadito. Más tocadito, no me tocó el aquí, yo creo que ya estuviera en la casa de la risa, como si me hubiera tocado venir a boxear de este lado, ¿no? No, aquí sí estaba, aquí sí estaba duro, como te digo, si tienes más saliva come más pinole, aquí era, aquí sonaba la campana y era trancasos, imagínate, así entrenar fuerte, como estamos comentando, y con el calor que hace aquí, 44 grados, digo, una vez está bien, eran los de HBO hacer un 24-7 aquí, me estaban grabando, temperatura de 44 grados, no hombre, y luego imagínate, como si fuera pelea, una pelea, pero si tienes careta, guantes de 14 o 16 onzas, dependiendo de los guantes que te gustaba usar, la careta, tu concha, pero haciendo una pelea en tipo sparring. Sí, yo siempre lo he dicho aquí en un round más, que los sparring resultan ser mejores peleas que las que vemos arriba de arriba, a veces. O muchas veces entrenas más fuerte en el gimnasio, que vas a pelear y no quedas en un round, o no quedas en dos. Pero es por eso, lo haces ver fácil por el recorrido que tienes en el gimnasio, es lo que la gente de repente no entiende, aquí nos escriben y dicen, no, pero es que fue bien, no, se ve fácil. Es que muchas veces dicen, es que es una pelea fácil, no, no es una pelea fácil, es que tú te preparaste para poder lograrlo, para poder conseguirlo, para poder ganar, no que sea fácil, tú leíste o viste a tu rival y lo estudiaste, que muchas veces no lo hacen otros peleadores. A mí me sirvió de experiencia, la primera vez que tuve mi primera oportunidad por campeonato mundial, ver videos de este peleador, Freddy Norwood. Sí, Freddy Norwood. Ver videos y yo decía, pues ese peleador es agresivo, hay que ver, vas con esa idea, ¿no? Va uno con la idea de que es un peleador agresivo y a mí me cambió el estilo. Esa fue en el 99. En el 99, a mí me cambió el estilo y entonces, ¿qué haces tú cuando ya vas con una idea? Sí, no, pues a la madre, ¿cómo la cambias? ¿Cómo la cambias? Sí, no, ¿qué hago? Tienes que ajustar y tienes que ver y, pero bueno, así es. Pero no te deja porque se está moviendo y te quieres ajustar y dices, púntame, ¿qué voy a hacer ahora? Ahora me la cambió. ¿El primer título con quién fue? ¿Con Mantecas Medina? ¿Pluma? No, mi primer título fue disputándole a Freddy Norwood en el 99. Ese fue, pero fue la edición polémica, lo que pasó. Una edición polémica, lo tiro dos veces, yo Cortés no le cuenta una vez. Creo que ganamos la pelea, se la dan a Freddy Norwood y bien, eso es lo que te digo. Eso viene la situación de que, como se dice el dicho, lo que no te mata te fortalece, a mí pasó a mí. Lo que no me mata me fortalece y eso me hizo más fuerte. Y ahora sí, voy a regresar a ganar y les voy a demostrar otra vez como mi primer pelea profesional, que me la robaron y dije, voy a demostrarle que yo puedo ganar, yo puedo ser campeón del mundo. Porque, ¿qué es él? ¿Qué es lo que quiere un peleador? Sí, sí, sí. Ser campeón del mundo, ¿no? Ser campeón del mundo, yo quiero ser campeón del mundo, cueste lo que me cueste. 99 me roban mi pelea. Pasan cuatro años, 2003. ¿Faltaron todavía cuatro años? Cuatro años, 2003. Sí, picando piedra, picando piedra. Picando piedra, picando piedra, 2003. Porque antes no ayudaban. ¿Mande? Antes no ayudaban. No. Tenían el chique en la fila como las tortillas, ¿no? Mira, tú voy a decir, claro, tenías en la fila, a ver, espérate, clasificado, a ver qué. Llevaban la regla como debe de ser. Sí. O no como debe de ser, pero más cercanito a lo como debe de ser. Claro. El reglamento de un organismo. Este, yo para ser campeón del mundo, nada más y nada menos, nada más poquito, pasaron 10 años. ¿En serio? Yo debuté en el 93 y fui campeón del mundo en el 2003. Tú dime si me ayudaron. No, pues no, yo siempre le he dicho que no hay que, o sea, antes, decir verdad, yo lo he dicho, a mí que me hayan puesto peleas, no hay peleadores fáciles, pero peleas no tan fuertes, unas siete, no sé, ocho, porque pues de repente los rivales, no hay, tiene que haber, pero no, no tras otro. Claro, claro. Y fíjate, yo, cuando yo llegué al fórum, mi segunda pelea o mi tercera pelea fue con Agapito Sánchez. Tú dime si fue una pelea. Para que se fue mundial. Fue campeón mundial, fue una pelea fácil. No manches, entonces, ¿esa fue tu bienvenida? Sí, mi segunda, tercera pelea en el fórum con Agapito Sánchez. ¿Y la primera con quién fue? La primera, aquí traigo mi, espérame. Ahí trae los apuntes, aquí también traigo los apuntes, porque la verdad, este. Mira, la primera te voy a decir, mira, te voy a decir mis primeras peleas. ¿En el fórum? Porque estaban buenas ahí. En el fórum, no, ahí estaban buenas, fue con, mi primera pelea fue en el fórum, bueno, tú peleaste, mi primera pelea en los Estados Unidos fue con Israel González, tú peleaste con él. Yo también peleé con él. Yo lo noquéé en cuatro rounds, iba a ocho rounds, fue mi primera pelea en el Cesar's Palace, por medio de… En el estacionamiento. En el estacionamiento, ahí pelearon los pesos completos. Yo peleé con él. Entonces peleamos también ahí, yo también peleé entonces ahí, esa vez. Fue en el 94, en diciembre. Sí, creo que fue en diciembre. Que fue un, que hacía un frío fatal, que yo no sabía ni cómo estaba el clima, que yo no llevaba chamarra. Eddie Kroc, creo. Yo no, era, 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 Riddie Bo, ¿qué era Riddie Bo? Peleó peso completo. Riddie Bo peleas de peso completo. Peleas de peso completo. Yo peleé ahí con Israel González, yo lo noqué en cuatro, mi primera pelea por medio del foro de WB, que la hicieron ahí, en el Cesar's Palace. Yo peleé ahí con Israel Bringas. Y en el foro, ¿con quién te… porque ahí te daban también la bienvenida como en el romance, ¿eh? Sí, no, también. Te ponía de romance, cabrón, ¿eh? Y peleé ahí con Israel González, luego peleé con Martín Ochoa, Julio Sánchez León, un peleador de Chihuahua, Julio César Portillo, también peleador difícil, y vienen los nombres Miguel Rodríguez, Julian Wheeler, un exolímpico. Un exolímpico de ahí. Julian Wheeler, yo le gané él por knockout, fue en el 10 de 10, en el knockout, lo noqué en el 10, si no, yo creo que sabe qué hubiera pasado en la pelea, una pelea cerrada, pareja, muy pareja, a todos los champs, como tú les dices, a todos los champs, vean ahí en YouTube. Ah, es que se ofenden, güey, no se tienen que dar. Qué hijo de la chingada, güey. Se ofenden o no a todos los champs. Hay que pongan, contra Julian Wheeler, un peleador flaco, difícil, esa fue mi, bueno, una, una, dos, tres, mi quinta pelea en Estados Unidos, contra Julian Wheeler. Y luego viene Héctor Ulisse Echón, viene un ex campeón del mundo, Julio Gervasio. Julio Gervasio, el segundo mundial puertorriqueño. Ex campeón del mundo, que también lo noqué. Viene también un peleador con un récord, que dices tú el récord no lo dice todo, Darryl Pickney, Darryl Pickney, le ganó a Junior Jones, le ganó a Junior Jones y le ganó a Guti Espadas. Guti Espadas, era joven, joven, claro. Y así viene creciendo la pelea, Agapito Sánchez en el 97, Catalino Becerra, Vince Howard, Alfred Cotei, Luis Amundio. Alfred Cotei era lo más duro. No, y africano, peleador recio. Africano, recio, fuerte pegada. Fuerte pegada, entonces. Pues ya escucharon, ya escucharon los que dicen que le acomodaron la carrera y le fueron viendo y ese tipo de cosas. Platícame de Agapito, fíjate, para que la gente sepa, era un ex campeón mundial, era chaparrito, mueve su chaparro, pero para mí lo veía chaparrito. Y se movía, se movía y tiraba fuerte, tiraba buena mano derecha. Veloz, eh, era veloz, boxeaba bien, buen peleador, peleé con él y le ganamos, le ganamos bien, decisión unánime. ¡Gracias!